Echaré mi mente a andar A un joven muy distinguido, que no ha conocido el miedo César Hernández se llama, al hombre en que me refiero Al ranchito del Saucillo, de ahí mi compa en nativo De chico se aventuró, a los Estados Unidos Trabajando honradamente, ahora lo verán tranquilo Siempre alegre se la pasa, y con su gente es tan fiel Ha sido muy mujeriego, y parrandero también A donde quieras que vas, me gusta pasar al cien En Carolina del Norte, es por donde César anda Su oficio es la construcción, se sabe ganar la lana Por eso cuando hace fiesta, se amanece con la raza Panchero de corazón, es lo que más le fascina Se acuerda mucho de Antiojos y de Santa Catarina Aunque lo verán muy serio, me gusta la adrenalina Adiós San Luis Potosí y mi ranchito en Saucillo Si mi Dios me lo permite, pronto andaré donde mismo Por esas tierras tan bellas, que anduve cuando era niño